Es decir, el concepto de decrecimiento es un concepto norteño, vamos a decir eso, es decir, de crecer en el norte. Por eso es que hablo de local, pero constantemente voy a hablar de diferentes planos y voy a hablar de decrecimiento en el sur, también. El crecimiento en el sur quiere decir tomar la experiencia de lo que no se puede hacer, de lo que ha hecho el norte y no se puede hacer. Digamos, Cuba tiene dos millones de turistas al año, pero yo no quisiera que Cuba se convirtiera en Canarias, y las costas de Cuba se cementaran, claro que no lo quisiera. Entonces, eso es la experiencia. A eso me voy a referir, siempre voy a estar en dos lados. Y cuando hablo de demostrar ser rural y hablar de justicia ambiental, voy a hablar de deuda ecológica, pero voy a hablar también de la democracia interna nuestra. Esto por lo que rompió el 15-E. Y he puesto ya la consigna. Es decir, voy a estar moviéndome estos planos. Digo, y ustedes se van a dar cuenta de seguido, si algo no se me entiende, o cuestiones culturales o lo que sea, me paran y lo aclaramos. Ya si es una discusión que quieren aportar algo, mejor lo dejamos al final, como si no. Repito, democracia global, pero voy a hablar de la democracia nuestra, porque fue lo que reventó la protesta del 15-E. Y tengo una cita, algunos la conocen, este es un amigo, un conocido, que estuvo en el 15-E también, que estaba hospitalizado y él me ha dado los mensajitos de esto, ¿no? Es decir, la crítica. La crítica es nuestro seminario. Y él me decía esto. Él estudió en la Alemania, la que después sería la Alemania comunista, la Rafa. Se grabó filosofía casualmente en Milena, en uno de los estados alemán. Y él me escribía esto. Esta crítica no se comporta como un fin en sí, sino simplemente como un medio. Su sentimiento esencial es la indignación. Es decir, muy actual. La crítica, la indignación, su tarea esencial, la denuncia. Y me dice a continuación. Bueno, dice el 15-E, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Es decir, lo que comienza siendo como una reacción, pudiéramos decir, una protesta, una crítica a la pseudo-democracia que tenemos, profundiza. Realmente esa es la continuación de la cocina principal del 15-E. Es decir, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y me sigue diciendo este conocido. Evidentemente, el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas. Que la fuerza material tiene que derrocarse mediante la fuerza material. Pero también la teoría se conviene en poder material tan pronto como su apodera de la masa. Lógicamente, esa unión, o ese conocido, perdón, ya saben de quién estoy hablando. Pero lo van a saber mejor en la última silla. Y la teoría es capaz de apoderarse de las masas cuando argumenta y demuestra cómine, y argumenta y demuestra cómine cuando se hace radical. Se hace radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz para el hombre es el hombre mismo. Señores, este es el humanismo marxista. Ese señor que está escribiendo en rojo es Marx. Y hasta ahí, pudiéramos decir que Marx todavía está enmarcado en el humanismo ilustrado. Es decir, hasta lo que ha dicho ahí, y la raíz para el hombre es el hombre mismo, es lo que diferencia la crítica humanista, ilustrada, incluso, fervagiana, de la crítica marciana como tal. Se están dando cuenta que estoy volviendo al título de nuestro seminario. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces, no es la crítica, no es, repito, no es un humanismo abstracto, no es el humanismo que analiza al hombre en sí, sino es un humanismo histórico. Eso está muy bien. Humanismo real o concreto, como le llama Marx. ¿Qué significa humanismo real o concreto? Esto significa que Marx analiza al hombre en su realidad específica, ¿no? En sus relaciones de clase, en determinadas relaciones de clase y en determinadas relaciones de producción. Pero analiza al hombre capaz de superar esa situación. Es decir, lo que marca el humanismo marxista del resto de los humanismos anteriores es precisamente esa vocación de liberación, ¿no? De analizar las condiciones específicas, concretamente la enajenación en que se encuentra. Ese es el objetivo fundamental marciano y es el objetivo con el que nosotros lo hemos tomado y por eso hemos llamado ese seminario, hemos nombrado el seminario como crítica humanista. Es decir, no es una crítica que para Marx, digamos, la crítica religiosa ya estaba superada. Todas esas citas que le ponían son son de una obra, bueno, es el Marx de 24 años, es el Marx de la introducción a la crítica de la filosofía de Hegel. Es el Marx que está recién llegado a París. Por eso verán la vehemencia con que escribe Marx cuando habla de la crítica de las armas. El arma de la crítica no puede ser sustituida, es decir, la crítica de las armas no puede ser sustituida por las armas de la crítica. Es un Marx que está conociendo el movimiento obrero, está en París, y lógicamente es el Marx que escribe esto. Esta obra, lo que son de filosofía, por cierto, no sé cuántos tengo de filosofía, ¿cuántos alumnos tengo? Este año no hay nadie, ¿no? Yo pensaba que era lo que yo vi. Pues no hay nadie. Pues nada. No, curiosidad. Vamos, esta es la obra en que Marx... Sí, filósofo, ¿no? No, no, si puedes explicar qué significa ad omnium. Ah, digamos, cuando... Es un argumento lógico, ¿no? Yo me pongo en el mismo... Yo me identifico contigo en algunas cosas para convencerte de algo. Dicho así, pero somos... Es un argumento, sí. Es decir, lo importante que yo quiero destacar es lo otro, es decir, que busca las causas en el propio hombre. Sí, adelante. Pues bueno, yo me había tomado esta licencia de referirme a... un poco al título, tanto del seminario como de la conferencia, destacar estos aspectos del humanismo real. Esta idea, que es un poco que justifica lo del humanismo real o concreto, que es la esencia humana que es el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, más no ve la esencia del hombre en algo específico, ¿no? En una cualidad, en la conciencia, sino ve la esencia del hombre precisamente en lo social. Precisamente, mi conferencia que habla de decrecimiento, de lo que trata de destacar precisamente es que el decrecimiento apunta precisamente a el aspecto social, a lo social, quiere destacar lo social con respecto a lo individual. Pero a eso llegaremos también. Es decir, lo que le estaba diciendo, bueno, esta es una de las tesis sobre fuerbas, la tesis número 6, yo la he reducido, esto tiene más cosas, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir con Marx? ¿Qué quiere decir Marx con esto? De que el hombre no es un Robinson Crusoe. Es decir, el hombre transforma la naturaleza, ¿no? Aparece como hombre en la relación con otros hombres. La actividad fundamental, ¿cuál es? La actividad vital, esa actividad vital es una actividad que realiza socialmente. Por lo tanto, él crea en esa actividad algo que le resulta extraño. Le resulta extraño ¿por qué? Porque crean un todo al cual se le opone. ¿Y por qué? Porque ese trabajo, en ese trabajo predomina la propiedad privada. Es decir, es la raíz, la enajenación para más algo que se produce en el mismo proceso del trabajo. Pero bueno, ya está una especie con la relación conjunto de la relación social. Por lo tanto, la esencia del hombre tiene un carácter histórico y Marx nos habla también de la sociedad, de la sociabilidad natural como algo tiene. Algo que yo quiero destacar siempre cuando hablaba para los filósofos es el hecho de un principio que es el principio de la unidad de la naturaleza y de la sociedad que está en Marx. Algo que para Marx es algo que tiene que recuperarse. Cuando Marx nos habla por ejemplo de la naturalización la naturalización de la sociedad y la humanización de la naturaleza. Es algo inevitable y eso está en esa obra que han conocido que son los cuadernos o los manuscritos del cuaderno. Yo quiero destacar también el humanismo concreto, es decir, para Marx el humanismo igual a naturalismo. Después van a ver por qué yo hago esta larga introducción porque lo que queremos recuperar precisamente es ese principio. Ese principio de comunión con la naturaleza. El humanismo marcial es un naturalismo que la sociedad es la unidad esencial del ser humano con la naturaleza requiere que el objetivo es la liberación del hombre la liberación la plenitud el pleno desarrollo del hombre algo que solamente se logra con una revolución global y eso permitirá los fundamentos de una comunidad humana auténtica. Bien, hasta aquí esto ha sido introducción y pasemos ya al análisis de nuestra conferencia que es el decrecimiento. Yo, cuando hablamos de decrecimiento tenía que referirme rápidamente por qué decrecimiento. Realmente la tuya sería lo ideal hablar de acrecimiento. y la tuya lo que nos dice es bueno digamos recientemente última conferencia dice lo que estamos viviendo en Europa en España él anda mucho sobre todo por el norte de la península dice lo que estamos en una sociedad de crecimiento y llamar a la austeridad es lo peor que nos puede pasar. Por eso él dice que vivimos en una sociedad de crecimiento sin crecimiento con nosotros. Es decir, antes de hablar de decrecimiento ¿no? de por qué esta crítica tenemos que decir bueno en qué sociedad hemos vivido hasta ahora y partimos de una idea básica ¿por qué decrecimiento? ¿por qué yo decía al principio que no es una opción? simplemente porque los recursos naturales son finitos ¿no? Hemos ido a hablar del pico del petróleo con el que se habla del pico de pico de pico es decir del pico de todo del uranio se le echan de 500 a 100 años ¿no? los recursos naturales pero el problema de la biopera es que es finita incluso lo que no es finito digamos lo que es renovable por el ritmo ¿no? con que lo utilizamos simplemente se vuelve también no renovable empezando en el agua empezando en los alimentos los ciclos normales entonces es decir parto de una idea todos los decrescentistas partimos de una idea no puede haber una sociedad que se plantee un crecimiento infinito como un tornillo sin fin en los marcos de una biosfera que tiene límites físicos ¿se entiende lo que estoy diciendo? es decir es un razonamiento es un hecho experimental insolvable sin embargo hay unos señores que desde el final del 19 Latus dice bueno eso no es de Latus eso es de Boulding realmente un ecólogo dice quien crea que se puede transformar infinitamente la naturaleza o está loco o es un economista el hijo me va a perdonar porque por suerte lo tenemos aquí y él no es de esos economistas es de los economistas aplicados así que no tiene que perdonarlo pero bueno yo lo digo quien crea que se puede transformar infinitamente la naturaleza decía Boulding por allá por los 80 o está loco es decir es una cosa de sentido común y sin embargo llevamos 30 años en esta locura vamos a decir 30 años de neoliberalismo loco en la cual no se ha crecido realmente ha sido un crecimiento especulativo que vamos a llegar ahí porque el crecimiento se acabó ya en los años 70 el crecimiento fue de de Bretton Woods es decir de fines de la guerra de los señores aquellos que metieron en cintura a los bancos norteamericanos ¿no? hasta los años 70 y en los años 70 piensen cosas más interesantes piensen quiénes se preocupaban del problema 100 hombres de negocio y no chiquititos grandes Volkswagen Oliver se reúnen y crean una cosa que se llama el Club de Roma le dan la señal al MIT para que haga un informe y aparece ese como su informe de mi dos bueno no me gusta decir de Donel a mi dos es una mujer la que lleva eso lo que pasa que ella murió el que queda el que ha seguido escribiendo es el marido que es Dennis mi dos pero realmente Donel la acudió a todos los cerebritos aquellos del MIT y crearon un informe que muchos conocerán que se llama los límites del crecimiento pues ya estaban utilizan varias variantes población dice esto es una locura y plantean crecimiento cero 72 la década de los 70 la ecología murió y una sin embargo por eso se olvidó y seguimos y aquí ah bueno digo la vida y seguimos creciendo ahora ¿en qué hemos crecido? bien yo quería esto lo tenía como introducción también un poco ¿qué es lo que caracteriza a la sociedad? miren hoy hoy como estamos viendo las noticias como soy masoquista veo oigo la televisión me entro mucho en el país cuando siento que me estoy debilitando hago el país enseguida ya o me meto en la TED de esta para que no ya es una vacina es muy antídoto es una vacuna yo ya estoy mal cuando me estoy debilitando que me pongo en los cabezales del alcance estoy también pues mira déjenme ir rápido y abro el país ya 80% de sus trabajadores despedidos ya el señor Sebriano la izquierda de bandera como le dicen y ¿qué es lo que nos caracteriza? hoy guerra a la vida es guerra a la vida y que es decirlo así simplemente nosotros las personitas somos obsoletos yo voy a hablar de la obsoletia programada que es una de las características de esta sociedad de crecimiento que venimos pero hoy ya ni siquiera son los objetos si me piden una bibliografía nada más le mando que mandó Federico el año pasado yo me repito no voy a decir nada nuevo vean dos vídeos que están en internet quizá yo para que vean los orígenes de lo que estamos pasando incluso el otro día la vida era un taño hasta en español ¿no? que no hay que leerla pero bueno ¿cómo es? y saque van a gastarse dos horas nada más yo una vez trabajo trabajo conmigo por algo así sí por ver quizá yo oye perdónenme si eres yo de santo yo una vez bueno soy sur y el otro es el otro es español creo o fue hecho en Cataluña algo así que se llama tirar, comprar y tirar es un caso maravilloso porque está en español no, está en catalán lo que pasa que pone en subtil ese ya lleva tiempo bueno lleva tiempo también en la red tres horas de tiro ya está todo el error el primero para entender a dónde hemos llegado las raíces de eso y el segundo para referirme a una cosa que se llama obsolencia programada que tiene que ver con los objetos con las cosas que no venden y ya le ponen fecha de caducidad porque el sistema tiene que ser aspirar a eso al tornillo sin fin ¿no? a la cosa esta de las barberías antiguas ¿no? de las peluquerías antiguas ¿no? eso que se mueve infinitamente es decir imagínense si las cosas fueran yo tengo una nevera en Cuba que tiene mi edad y eso no se fabrica sigue funcionando pero eso no es rentable hace falta que las neveras desde el tiempo que llevo aquí en Canarias no he comprado tres de las baratitas lógicamente pero cada tres está programado y pasa con los con los chismes con los coches el Nicolás el problema es que las personas ya son obsoletas también es decir hemos pasado ya se rompió aquel mito del capitalismo tradicional que necesitaba capitalizar necesitaba mercados necesitaba consumidores siempre hoy no hace falta África hace ya 15 años que no hace falta para nada y por eso ustedes están oyendo están leyendo que los países del norte este norte nuestro están comprando tierra porque la crisis que tenemos ya bueno tenemos hace rato la del petróleo y ya ustedes saben que rebasó el pico ¿no? ¿saben de lo que estoy hablando? el pico es cuando empieza a descender la extracción ya ya eso pasó en el 2006 eso no lo dicen los comunistas de Raúl y Tarro por ahí no 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 unos rojos de esos sospechosos eso lo dicen la OBI que nada sospechosa de ser difierta si desde el 2006 estamos en declive y y olviden de las tierras betuminosas de alberta de eso es muy caro eso es más rentable de nanotecnologías e historias si todo eso vendrá pero al ritmo que se mueve el sistema se mueve loco alguien lo definió y yo repito la imagen como un ciclista en su vida en pendiente pero subiendo es decir tienes que estar pedaleando y cada vez más porque si no desaparece ¿me entiendes? pero yo el año pasado yo le ponía un ejemplo de de si tú abres un negocio ahora tú entras en la lucha contra otros igual que tú yo no puedo ser aquí carita yo tengo que ser una fiera también yo tengo que afinarme los polmillos porque si no me devoran es la lógica del sistema desgraciadamente esto es pues bien obsolencia humana vivimos vivimos en una sociedad donde somos obsoletos ya no importa vayan a los ayuntamientos yo voy a pedir ayuda y tú sabes que pase hay documentales que me mandan y me mandan eso que yo lo he vivido culpabilidad esto es importante es decir José Luis decía el primer día nuestro curso está hecho nuestro curso está hecho dentro de esta lucha ideológica que estamos viviendo yo quiero ampliar lo de ideológica ideológica y cultural nos están metiendo diariamente el sentimiento de culpabilidad el sentimiento de que has vivido por encima de tus posibilidades señores eso tiene un matiz religioso protestante que en el fondo tú no lo crees porque tú dices es verdad yo antes iba a comer todos los fines de semana y con el guachín y ya no puedo ir entonces tú te crees aquello y el sentido de la culpabilidad ¿qué cosa es? tienes que redimir que tienes ahora que agachar la cabeza estarte calladito y se está creando lo que el capitalismo siempre hacía el capitalismo ese bueno de comillas de toda la vida era tener un ejército de desocupados es que ya no interesa no, muérete vete para ir para la para la autovía ahí crea tu chabón y si te cae un rayo te moriste porque es que no interesan la gente es decir hay una hay obsolencia de las personas culpabilidad es decir esto funciona muy bien y es lo que yo les pido a ustedes por favor que lo borren esto es mentira quiere decir que antes de la crisis había unas inversiones tremendas en educación mentira es decir había una gente que se enriquecía mucho más y tú recogías un poquito más de desperdicios así de sencillo no hay más no hay más vuelta pero aparte esto funciona muy bien como dice Susan George funciona muy bien en los países de protestantes recuerden aquello de Weber ¿no? el espíritu del capitalismo es decir yo tengo que ser un tipo sacrificado porque en la medida que yo me rompa el lomo yo voy a estar bien yo seré un elegido ante Dios esto no tanto en el catolicismo como en el protestantismo es decir el sentido de la culpa es el miedo el otro elemento el miedo la gente está asustada se está creando incluso miedo entre los propios ¿no? los que estamos abajo caminen vayan a los supermercados vean la mala hostia que hay en la calle así de sencillo y la envidia el que tiene trabajo con respecto al que no lo tiene o viceversa es decir la gente es decir son épocas difíciles yo le digo mucho cuidado porque en las épocas estas oscuras y los que han leído un poquito de historia saben en la época medieval de la peste y todo aquel surgían cosas altruistas pero surgían también cosas bajas saben a flote todas las miserias y vivimos en el país de la picaresca nos ordenan de eso tenemos un género entonces mucho cuidado porque te timan es decir gente que no hay sensibilidad te timan hasta con la desgracia entonces vivimos eso vivimos el miedo el miedo generalizado es decir hay una ofensiva no quiere decir esto que hay unos el botín es el botín de la 147 de empresas que dirigen ni siquiera el botín es una tachuela de la bota es decir es para poner un ejemplo no es que hay tipos así maleros no es que simplemente se ha desatado la economía de casino de sálvese quien pueda y de la avaricia que es la raíz antropológica de lo que estamos viviendo esto que estamos viviendo tiene un origen en un sentimiento humano que es la avaricia ¿no? un detetón para yo salir arriba o para la inversa entonces eso y ofensiva neoliberal pero ideológica ¿qué hacer? Susan George dice una cosa esta señora que estoy hablando es presidente de la norte de ataque ¿no? con doble T ¿saben qué es ataque? ¿qué cosa es ataque? la taza Toy que después yo también toco y ¿qué hacer? Susan George dice miren unirse porque solitos así son muy vulnerables la gente tiene miedo y ella lo dice así clarito y tiene razón de tener el miedo es que vas a perder tu trabajo tú y no voy a ir a la escuela no voy a ir a la universidad ¿cómo no voy a tener miedo? todo el mundo está a ver ¿quién no tiene miedo? está así un poco no sé pero incluso a ver eres un pensionista que te Rajoy dice toda la semana que tiene va a ver y todavía no sé si la voy a congelar Rajoy es un tornillo más del sistema un mamporrero de los que tienen el poder realmente Dios de Ramón pues decir algo le puede decir Merkel cualquiera no me es igual es decir dicho así vulgarmente el poder político eso por lo que los chicos reventaron hace un año y medio simplemente aparte de la mediocridad es decir ya no estamos en los tiempos de Churchill podía decir aquello el sangre suelo el alma Cuba lleva 20 años en esto ese periodo especial es esto lo que pasa es que Cuba ha tenido un líder que hizo una revolución y eso un empucho Churchill era el hombre que salió de la segunda guerra mundial y le pidió a los ingleses pero por no decir de Rubén por ejemplo bueno Rubén no llegó al final ya lo sabemos pero bueno había una herencia había un hombre que había creado una cosa que se llama que metió en cintura a los bancos tuvo un señor en la reserva federal tal pecora que dijo espérense los bancos no pueden jugar aquí a ser inversores y a ser también ahorradores y se paró y puso una ley esa ley se la cargaron en 1971 fíjense que el tiempo hace de todo esto sin embargo la resaca llega como siempre a Europa ¿por qué? porque Europa tiene otra tradición tiene tradiciones humanistas a la que yo quiero volver y quiero volver retomando el discurso del crecimiento infinito porque con el humanismo ilustrado de finales del 19 nos entró también esa idea de que el crecimiento es infinito esa idea también se la debemos a voltear es decir ven aquí la cruz y la cara o la cara y la cruz de una cosa maravillosa ¿no? que asociamos a la felicidad antes de la ilustración la felicidad del más allá vende este mundo para que sufra y que aguante y de pronto con los aquellos cerebritos de la ilustración sobre todo de la ilustración inglesa francesa e inglesa fundamentalmente resultó que la felicidad era algo aquí y ahora y ya era una cosa individual la felicidad religiosa del medioevo del siglo XVI XVII era la felicidad colectiva era la felicidad en el otro mundo ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? por lo que lo han leído ¿no? si hermano todo eso salía abajo ahora la felicidad era algo muy material algo muy algo muy constatable y algo que después se llamó pib ¿no? ¿saben de lo que estoy hablando? economista se llama quiero decir estudiantes de economía ¿no? ¿ha oído hablar del PIP? PIB PIB si producto interior bruto es decir en el año 49 en 1949 Truman dio un discurso y lanzó la consigna del desarrollo y el desarrollo se medía con una cosa que es PIP en el PIP entra todo entra si produce granada o si produce salchicha o libros y produce comercias pero era un criterio decían ellos ¿no? en el 1949 empezaron las Olimpiadas del PIP a ver quién lo tenía más largo ¿quién tenía el PIP más grande? lo desarrollado o lo infeliz ¿no? son unas teorías maravillosas de que la marea sube y todos los barcos suben fíjense estos economistas locos que no pensaban en la naturaleza para nada fíjense lo que decía este señor a ver si alguien me puede decir el año de este señor no, no lo tengo oigan decirlo ¿alguien se imagina cuando fue dicho eso? bueno hemos oído hablar de C ¿no? bueno hemos oído hablar de A de PIP ese sí pues este es un comentador de A de PIP decía las reservas naturales pero eso lo decía ese señor en 1915 en 1815 perdón y lo decía y todavía lo siguen diciendo no sé si me entiendes es decir los recursos la reserva natural esto fue un sinismo terrible ¿no? o sea lo creía o sea Federico después nos aparece las reservas naturales son inagotables porque si no nosotros no las obtendríamos gratuitamente no puede ser ni multiplicadas ni adotadas no son el objeto de la ciencia económica y yo pregunto señores ¿la economía cómo funciona? pues todos estos crecimentistas odiaban estos son externalidades esto no me interesa que los estados le pongan precio a eso ¿de dónde salen las cosas a fin de cuentas? ese metabolismo del que hablaba Marx del hombre y después volveré otra vez pasé muy rápido esto ¿de dónde salen? por eso que a mí me gusta hacer esto queda siempre es decir la economía es esta hay una economía financiera a ver en un país normal voy a vulgarizar mucho me disculpan son tres elementos que existen incluso la economía financiera esto que ahora satanizamos tanto funcionan y tiran de la economía ¿saben lo que hacen los bancos, no? si vamos al banco ahora y todos sacamos nuestro dinero la que se forma es el gran miedo del Estado ¿por qué? porque ellos mueven dinero que no tienen pues bien ellos prestan ese dinero para el futuro con vistas de tirar para tirar de la economía real esa economía real es la economía del PIB pero que no es una economía ecológica no es la economía que enseña Federico en sus clases no y después nosotros tenemos la que creemos que es la real que es la economía real real es decir la economía de los ciclos de materia y energía de la naturaleza que es donde viene todo a fin de cuentas creerse que tú puedes vivir en ese triángulo por encima de esa última foto que hizo la NASA de la biosfera una locura sin embargo hemos vivido repito 30 años creciendo sin fundamentos reales ha habido la desregulación total desde Nixon que se cargó el patrón oro que todo está muy bien muy vinculado al problema monetario ¿no? ya más se hablaba del capital ficticio ¿qué cosa es eso? títulos papeles y sin embargo creemos que ese triángulo está flotando no ese triángulo pasa que no tuve tiempo debía meterse aquí y que tu madre viene aquí pero esto tiene fin ¿se entiende? pues el crecimiento ha sido eso hemos vivido en una locura donde no hemos vivido por encima de ninguna posibilidad otros si han vivido oiga la televisión las tiendas de ricos estas han ocultado las ventas en España es decir la sociedad la sociedad se ha polarizado más el norte se ha polarizado más y concretamente repito esta idea de España España está a la cabeza tiene a Latvia ahí Lituania creo que es lo otro pero son poblaciones de millón y medio de ahorita de España son cuarenta España es el gran dice Susan Yor Yor ustedes son la rata de laboratorio y no la rata somos el puerco el cerdo de laboratorio es decir ¿saben no? los países cerditos ¿quiénes somos? Grecia Portugal somos el PIC somos los PIC y dentro de los PIC sobre todo en España porque España son cuarenta millones de habitantes si esto funciona esa es la ofensiva neoliberal ideológica cultural que yo le quiero transmitir no porque van a ver creo que no hay esto no es apocalíptico yo pienso que hay soluciones pero repito en el mejor de los casos vaya si conserváramos hoy el PIC que tenemos todos los países tiene límites hay que hacer algo por eso es que dije y voy a repetir constantemente esta idea que el decrecimiento no es una opción sino es algo inevitable por una sencilla razón de que la naturaleza tiene eso se entiende pues bien tenemos que seguir porque si no me centro en la actualidad que es muy interesante yo recalgo lo primero vivimos en una guerra es decir que vivimos un estado de guerra hacia la vida así de sencillo vida es las personas concretas y vida es la naturaleza y cuando más en ese análisis inicial de humanismo marciano que yo decía cuando más analiza la relación hombre-naturaleza como una relación metabólica marciano repito ya estoy repitiendo ahora marciano está hablando de un metabolismo marciano está hablando de una unidad yo antes a mis chicos les enseñaba el machanguito este bueno antes ponía así un machanguito después me dijeron no tienes que poner interactuando con la naturaleza sabe no porque es que dice homo sapien está pensando en pues homo y femi sapien también las dos no parece nada porque algo machanguito ahí marcolino femenino porque si no un alumno me dice oye que son espermatozoides usted bueno cambio el gráfico el gráfico es la especie humana interactúa con la naturaleza gracias a la interacción con otras personas incluso más lo dice así claro nítido en la ideología alemana la relación hacia la naturaleza depende de la relación entre los hombres y viceversa señor si el hombre es un ser pequeñito aplastado por la naturaleza las relaciones entre los hombres serán de caribalismo lógicamente entonces esta idea la que quiero retomar porque esta es una idea que nos explica el carácter social la esencia social del hombre eso que dice Mario pues o antes perdón en las tesis sobre fuego cuando dice la esencia del hombre es el conjunto de las relaciones sociales es decir no tenemos una cosita recuerden a Platón siempre pienso que son filósofos todos Platón decía ¿qué cosa es el hombre? de dos patas algo así le cogieron un pollo se lo desplomaron y le decían ahí tienes el hombre tuyo una definición y buscamos siempre lo que nos diferencia del resto de la naturaleza bueno que pensamos es decir siempre estamos buscando algo y alguien pensó que era algo que teníamos en la conciencia algo que se repetía ¿no? hasta que Ockham dijo aquello de sus cuchillas ¿no? que era imposible la esencia del hombre no hay que buscarlo en el hombre mismo en ese hombre abstracto hay que buscarlo en el mundo somos personas repito Robinson incluso si ese hecho fue real han leído Daniel de Fono o han visto la película por lo menos han visto la película bueno han visto la que hay cosas bueno ese hombre tenía que cosas y de donde le venía el conocimiento ¿de donde le venía el conocimiento? él era un producto social incluso rápido se buscó un lobo ahí para hablar con alguien eso es social y cuando cogió al negrito aquel viernes porque lo cogió un viernes relación de poder enseguida él traspasó su sociedad inglesa a aquel mundo tan idílico bucólico es decir el rollo no existe somos seres sociales incluso la gente más egoísta los anacoretas estos que se van que no quieren saber nada del mundo necesitan de la sociedad porque somos seres también que necesitan cuidados y eso lo voy a tocar también pues aquí entramos entonces vimos esto esto yo quería hablar de las crisis estructurales ustedes lo saben yo no voy a entrar mucho en esto bueno ya de la guerra lo hablé de la guerra real esto es viejo esto es PPG esto quiere decir problemas globales esto también es viejísimo a raíz de los años 70 se empezaron problemas de supervivencia estos problemas que hoy le llamamos estructural son los mismos que venimos hablando desde la segunda mitad de los 70 cuando yo comenzaba a estudiar estos temas son los problemas aquellos problemas de cuya solución depende la supervivencia de la humanidad en aquel momento imagínense las dos potencias en aquella apuntándose con aquellas cosas pues mira cuidado la guerra sigue el problema que ha cambiado ya no hablamos de las guerras mundiales que nos van a desaparecer van a dejar las cucarachas no, no las guerras son diarias ya las hemos vulgarizado ya ya las hemos trivializado ah que están matando libios ahí bueno ahora matan a sirios no importa nos asombramos rápido cuando vemos ahí el asesinato cuando matan a cadastro y todo y ya es decir mueren constantemente es decir yo dije el año pasado decía cada no sé cuántos séculos se están cayendo dos torres gemelas en África y no pasa nada se están cayendo dos torres gemelas en África y no pasa nada esa es una guerra también por eso es que vivimos una guerra a lo vivo a las personas y a la naturaleza la guerra el subdesarrollo que es el segundo problema es decir a mi me gustó mucho esto esto sale en rebelión es decir estos somos nosotros los que estamos arriba pero hay un mundo que saca la mano que está peor yo tengo un compañero que estuvo a Angola y me decía Carlos no te imaginas nosotros nos quejamos de comer plátanos todos los días pero nos miramos para atrás y hay uno que viene detrás de nosotros recogiendo las cáscaras de plátano ese es el submundo ese mundo ese cuarto quinto que ya no hay que ir a Angola este amigo mío estuvo en los años 80 como internacionalista es una cosa que tenemos en Cuba cooperante esto está pasando ya aquí repito esto lo tenemos nosotros ya váyanme a los clavios a la iglesia esta predisteriana repartiendo bueno de que les voy a hablar es decir el problema es real el problema es colórico yo quiero poner cuatro problemas podemos hablar del cambio climático todos crean que yo día pensando en esto todo se resume en estos cuatro problemas y quiero centrarme en este que es el que menos se habla y es el problema del que las de la economía feminista estará trabajando más y le voy a decir un nombre Yayo Herrero Yayo es una mujer también Yayo Herrero crisis de los cuidados este es un problema global también la crisis nos afecta ella lo dice muy grande lo dijo en el 15M de Madrid la crisis nos afecta los hombres se van al paro van para la casa y se tocan las narices también en la casa es decir recae sobre la familia un problema que ya era un problema por eso digo un proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de responsabilidad es decir yo acabo de decir la naturaleza es finita pero las personas también somos finitas nuestros cuerpos nacemos ¿no? crecemos y morimos y durante todo ese tiempo necesitamos cuidados tradúzcanlo en clave marxista ahora en tiempo alguien nos dedica tiempo y eso está en crisis también es decir para mí es un problema global para mí es un problema estructural y es un problema que se está resintiendo por eso es que dije que estos cuatro problemas estos cuatro problemas se adjudicen en la situación actual son nuevos no existían siempre pasa que ustedes saben que el pensamiento muchas veces se adelanta el club de Roma repito nada sospechoso de izquierdoso incluso fue súper criticado yo estaba en ese mundo de los críticos ¿lo reconozco? a mí no me entraba esta idea del decrecimiento ¿quién hablaba de decrecimiento en los años 70? si esta era jaula venga si vamos a seguir si esto es dos coches tres coches cuatro coches es decir lo que sea ¿quién se cuestionaba esta cosa? pues yo insisto en eso es decir un proceso de estabilización de un modelo previo que ya estaba que por una razón bueno la mano femenina se ve ahí claro es decir alguien piensa que las mujeres están genéticamente mejor dotadas para cuidar y entonces no entran en el mercado no entran en el mercado las contratamos por 400 euros lo que sea la sudamericana que llegó es decir esta es la realidad de nosotros no estoy hablando de chino no estoy hablando de una gente de unos alemanes locos que no 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 los alemanes quizás no tengan tanto sudamericano es muy probable porque son son muy ahorradores por naturaleza por eso es que tiene que la Merkel nos saque los chavos los chavitos ¿no? porque ellos son ahorradores y tienen su dinero entonces no se gastan en estas cosas pero esta es una realidad es decir desestabilización de un modelo previo de reparto de responsabilidad sobre cuidado y la sostenibilidad de la vida es decir para que existamos como personas por eso les decía que esto del decrecimiento no es un metadiscurso al curso del que estamos hablando desde principios de siglo yo estoy yo estoy no no hubiera sido pero leyendo la historia de las ideas yo estoy hablando oyendo hablar de teorías que eran la panacea lo que iba a resolver desde el surrealismo que subió en el A hasta la teoría y no me quiero meter con nadie por si hay aquí no, no, de verdad es decir esta es la teoría ahora sí vamos aquí a resolver el problema y yo no sé por qué pero todo el mundo tiene que volver al de las barbas este que estaba en el 15M porque estaba en el 15M también a este señor seguramente estaba leyendo un libro sacada de la biblioteca porque nunca tenía para comprarlo ese señor se llama y es en la que se basa todo nuestro humanismo indiscutiblemente es superior al humanismo industrial bien cualquier proyecto anticapitalista del siglo XXI es un siglo de los dos tiene que ser antipatriarcal que es lo que estoy insistiendo tiene que ser decrecimentista suena raro me gusta más la otra palabra que dice la luz que es acrecimiento y él lo dice como mismo decimos ateís es decir es contra el crecimiento autogestionario y aquí estoy pensando en todas las experiencias socialistas cualquiera todas las experiencias socialistas del siglo XX que a fin de cuentas han caído en la derogación de la representatividad y aquí se hay que romper una lanza por el movimiento libertario que claro al subir un campo socialista no eso es algo real fue un poco digamos opacado pero eso siempre estuvo ahí y un internacionalismo solidario que es alguien quiero referirme cuando haga alusión a la democracia global es decir no podemos por eso es que yo decía y vuelvo a la primera a la primera salir de la crisis y que y si salimos que es una pregunta que se pudieron hacer ustedes cuando vieron este título bueno ¿qué cosa es esto de humanismo? ya quedó claro que nuestro humanismo no es cualquier humanismo no es el de Fuervas que era antropológico no es el de los ilustrados que era el del hombre en sí ese humanismo del hombre concreto mira que yo he oído en esta facultad no, no, está bueno ya no, no, el hombre concreto fulanito con nombre y apellido no, no salir de la crisis salir de la crisis ¿para qué? como dicen los chicos a mí esto me encanta ni cara A ni cara B queremos cambiar el disco entonces todo lo que está en azul son consignas del 15M esto tiene un mensaje esto tiene dos lecturas ni PSOE ni PP y muchas siglas más que no quiero meter ahora para no molestar a nadie pero puedo ponerlas casi todas le doy el beneficio de la duda a las que no han estado en el poder cada vez que entran en el poder tienen que jugar con las reglas del juego del poder cuidado y segunda lectura en el plano económico los chicos están cuestionándose el modelo neoliberal ese modelo que ha barrido con la democracia formal vamos a decir sí con la democracia formal yo quería decir con la liturgia de la democracia la democracia posiblemente Federico habla mucho mejor que yo de esto es otra cosa es otra cosa pero bueno ha barrido incluso hasta con la liturgia bueno la liturgia queda ahí ¿para qué? el ritual eso de cada cuatro años y después la democracia es un poquito más que eso es decir salimos de la crisis y que ¿a qué volvemos? a lo mismo de antes a seguir reventando el tercer mundo ese sur el sur global que también existe porque cuidadito cuando hablamos de de que nuestra huella ecológica que es un criterio para medir cómo violentamos el medio ambiente ¿no? ¿saben? huella ecológica son las hectáreas antoterrestres como marina que necesitamos para vivir y al mismo tiempo para reciclar yo no estoy saltando cosas supongo que la sal pero no es solamente que sacamos recursos es que también utilizamos el medio como sumidero los mares son los mares y la vegetación nueva creciente son sumideros que limpian la atmósfera eso no lo estamos cargando nosotros en el norte tenemos una huella altísima pero cuando usted coge los kilómetros cuadrados de los países de Holanda son países chiquiticos ¿de dónde le viene esa huella ecológica grande? simplemente están importando biodiversidad y le importan en condiciones de intercambio comercial desigual 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 por eso digo salir de la crisis y volver a qué primero estoy convencido estoy convencido estoy convencido de que salir de esta crisis es muy difícil pero volver a los criterios de antes es casi imposible es casi imposible no va a salir yo aquí no vamos a especular no vamos a caer en utopía el propio decrecimiento creo que tiene pulsaciones utópicas y a eso vamos a analizar qué entendemos por decrecimiento cuáles son los ramos que los caracterizan bien después de haber visto todas estas cuestiones me centro en lo verde vimos la cita de CEP un último elemento que ya se los toqué del tema de la sociedad actual una sociedad cuya esencia es el consumismo y yo no pienso me estoy adelantando ya de posibles críticas que me puedan hacer después en la segunda parte que el decrecimiento en la versión más radical repito que es es una propuesta repito anticapitalista es antisistema nadie piense que el decrecimiento es un poco la vuelta a la naturaleza esa cuestión bucólica una especie de como una hippie que vamos a inventar aquí porque van a ver qué nos hizo es decir el sistema actual la sociedad actual las tres patas de esa sociedad son esas tres también publicidad obsolencia programada y crédito bueno el crédito está mal hoy pero hasta el otro día funcionaba cuando no te quedaba dinero incluso para consumir ibas al banco y lo pedías y era un parado que estaban viajando por ahí llegaban a Cuba haciendo historias cuentos que eran eran empresarios en España y nos mataban así dicho se dicen sí estamos en paro incluso porque ya no la verdad están tarjetas de crédito se hacían un cuento chico publicidad déjenme decirle la segunda industria después de la guerra la publicidad publicidad que no solamente que te vengan el 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 cuchillo este de afeitar que decía gilet que decía Nicolás Giorgesco ¿no? el síndrome de la cuchilla de afeitar no publicidad que es publicidad los políticos los políticos son una mercancía también son unos mediocres inoperantes y de pronto a la vuelta de tres años resulta que son dios en la tierra ¿no? es decir publicidad que es su camino y eso es una la obsolencia programada no la voy a dotar y el crédito es decir la locura que hemos vivido ustedes conocen más yo nunca he tenido crédito pero bueno nunca me han dado así y fue por la universidad pero bueno ustedes saben lo que es eso comprarme cosas por eso yo a ver oye son 500 personas 500 familias diarias una locura pero hay que saber diferenciar el trigo de la paz ¿no? cuidado que ahí hay muchos que quisieron jugar a ser capitalistas yo ya ganaría en mi casera una señora también era capitalista ella llegó vendiendo plátano de la palma y ya tenía como cuatro casas la dejé por cuatro casas ¿no? alquilando es decir el capitalismo tiene eso que nos hace partícipes también a nosotros y cuidado a ver la persona esa que deja y que no tiene donde vivir mira oye todo mi respeto mi compasión pero hubo mucho también ahí de jugar a ver para que tengan una idea Green este el de la reserva en los Estados Unidos el famoso este Adam se me olvidó Green Green llegó llegó a tener al 50% de la población norteamericana en sus tiempos de gloria esos años esos años esos años los últimos 30 años que eran accionistas todos Bankia Bankia hasta el otro día que hacía accionista tú también jugabas pero esta señora estoy hablando mi casera una señora maravillosa pero ya tenía ya incluso semi-analfabeta pero un día me dijo don Carlos mire he conocido a la directora de no sé qué dónde y fui al casino de Santa Lucia ese día también no me estoy burlando de las clases pero ese espíritu esa es la gran la gran conquista del sistema que te hace compartir siempre también a ti y es lo que yo digo siempre cuidado cuidado porque también somos un poco hemos colaborado a eso nos han hecho partícipes a los grupos y ahora estamos pagando por claro unos recogen rastrojos y otros se llevan la mayor parte lo que yo tengo muy claro repito la sociedad ha hecho más rico a uno y a otros más pobres pues bien visto esas tres esas tres papas entramos ya ese señor el Latus ese señor el Puso un señor repito viene de mucha España a lo mejor ha venido de Tenerife y no lo han enterado Carlos Taglio si sé que ha venido es una idea novedosa es economista estos temas los trabajamos no sé por qué son los economistas están más cerca del problema el concepto bueno de crecimiento ha ido evolucionando incluso la crítica que le hace José Iglesias José Iglesias es un señor que yo súper respeto la renta básica este hombre es uno de los que la defiende prosperidad sin crecimiento es decir se trata de como digo él trabajar menos para vivir mejor señor esto está en el señor de las barras desde el 15 año eso está en Marx al Marx que se le acusa no sin razón de tener pulsiones productivistas y positivistas también me tradicionó el subconsciente pero sí hay mucho más en un hombre del siglo XIX y claro que estos temas yo cuando me me dicen oye que no pensó en el problema de la mujer digo no ni en internet ni en el genoma humano porque si no hacemos a San Marx es que somos por un lado los apologetas que lo tienen ya encumbrado lo tienen en el panteón ahí de Cuba de Changó después de Jesucristo y después de San Marx no y los detractores y los detractores entonces es típico de la socialdemocracia de bandera de los intelectualoides como yo le llamo a estos de funcionarios que es estos son malos pero estos también no se metan ahí entre dos aguas es decir eso que para mí es lo Lenin esa gente le llamaba prostitutas políticas a Lenin en su historia le llamaba si jugaban siempre a estar entre entre un lado yo perdón lo he citado lo he citado me embró en el aula eso está siempre ahí usted lo ve usted coge esa literatura de los años 80 aquí en España estoy hablando de España y es la el sistema socialista el sistema capitalista es malo pero estos también son malos es decir un poco que déjame cuidar no voy a hacer que pierda yo la visa al cielo o algo de esto es decir un poco está entre dos aguas eso es muy típico de la socialdemocracia como yo le llamo la izquierda esta de bandera que a mí eso de izquierda hace rato que dejó de ser la izquierda de bandera eso que tratan de jugar por si acaso por si acaso volvemos otra vez a vivir bien y yo quiero estar ahí yo quiero también tener financiación y esas cosas que da Zapaterin y compañía y todo por atrás pues bien seguimos esto es de crecimiento resumir prosperidad sin crecimiento concreto en cada país en cada unión yo he hablado del norte sur repito al sur con los expedientes de crecimiento ahora Carlos Paigo dice más incluso en esta sociedad opulenta del norte se puede reducir en determinadas esferas ¿quién le mete quién le mete el diente al problema de las carreras armamentistas en España concretamente que nos gastamos ¿cuánto este año Rafa? tú tienes esos datos seguro 13.000 y tanto anda por ahí es una locura es una fuente de entrada importante es decir son esferas de la economía que se pueden reducir que no redundan en nada esferas automovilísticas construcciones bueno en España en esto es maravilloso yo estaba viendo un reportaje el otro día de Valencia que hay que un millón de euros para mantener la ciudad de la luz creo que se llama es una locura es decir una cosa ahí y lo de Galicia es decir ves toda la locura aquella cuando usted carga un poquito se da cuenta que habían intereses la gente salta del gobierno y se va para una empresa enseguida de la que ya estaban enchufaditos ya es decir ya estaban ya estaban en la empresa me estoy acordando ahora de un dibujo del roto que dice eso precisamente yo estoy de acuerdo pero lo que no estaba de acuerdo que antes no lo decía es que siempre lo han hecho entonces esto es decir son esferas el gigantismo este que nos dio por ser los mejores los super mejores y ahí está todo como digo yo yo cada vez que paso por la carretera esta hay un puente ahí cuando vas a Santa Cruz que no va a ninguna parte ¿no? es decir ese para mí es el monumento de la desidia de la mediocridad de los políticos estos que padecemos aquí en Canarias y nosotros le hacía una perdón le hacía una entrevista al alcalde de este que padecemos en Santa Cruz y se le ponían los ojos así como decimos en Cuba o pescado en Tarima ¿no? que no estaba así es decir era oscuro no me decían pero oiganme que Cerol yo no sé que a mí Cerol ¿qué me vas a contar de Cerol? un ladrón yo soy otro ahora esa es la política contra eso se revela el 15M que nadie responde de nada Federico seguro que nos va a tocar el tema de la disuasión esta que tenemos nadie es responsable de nada y todos sufrimos a estos mangantes que en fin de cuentas ni democracia ni nada la pregunta es que era una cosa por eso le digo ni siquiera políticos detalles hay es una profesión una profesión uno era un médico mediocre y fue presidente el otro era un vive la vida de esto que organizaba los carnavales vive la vida otro también venga presidente el otro no sé ni qué era ah ingeniero industrial sí esa es la historia del presidente le llegó a pedir que le dieran un sueldo más elevado en paz descansa otro que era este no sé de maestro de qué en fin este es lo que tenemos yo no ese médico que tuvimos de presidente yo no quisiera tener como médico es decir y esta que me enseña te voy a escribir con falta de fotografía es que es una cosa de mediocridad la palabra es esa pero es general es general ustedes son aparachis que son quienes gobiernan Italia y Grecia son aparachis no de partidos sino de las grandes empresas están ahí mangoniando pues esto es solidaridad elegida es decir por eso que yo decía al principio que la austeridad que la austeridad no es de crecimiento la austeridad es sufrimiento con lo que estamos pasando esto tiene que ser consciente reducción de la jornada laboral proyecto ético político es decir el de crecimiento con un proyecto ético y político algunas experiencias y aquí quiero centrarme en experiencias cosas que se están haciendo que se están haciendo incluso en Tenerife que se están haciendo incluso en Tenerife en Canarias las referencias que más tengo son del país barco de Eucal y Ría en Navarra hay algunas ecualdeas habrá criterios esto es un camino nuevo repito cosas concretas renta básica para mí es fundamental la renta básica que la marca el nivel de pobreza las ecualdeas eso ya se da sede una en Navarra completamente y me han hablado gente que está allí la banca ética he oído diferentes criterios cooperativas integrales comercio justo comercio justo ya vamos a más al interno y globalmente también a la democracia global bien democracia global es el segundo concepto que yo quería trabajar el problema segunda palabra clave mía y hay lo que tocaría para el norte lo que tocaría para el sur digamos hay utopía en esto ya lo sé simplemente constato el hecho de que vivimos en un mundo desigual ese es uno de nuestros problemas y cuando decimos resolver a ver vamos a pensar egoístamente egoístamente ¿por qué esto de resolver los problemas en el sur? es que cuando resuelven los problemas en el sur están resolviendo los problemas de la migración por ejemplo es decir si a una gente tú le estás robando sus recursos que se lo estás robando que lo estás contaminando 800 barcos van mensualmente con todos los desechos electrónicos nuestros ¿quién es un dato más? este teléfono móvil mío el 80% del voltango que fue publicado es del Congo y en el Congo se ha promovido ahí que se caigan a hostias desde décadas y no nos enteramos África es muy tribal y África es decir echas a pelear ahí los otros con los otros rápido es decir es muy fácil ese teléfono móvil como dice la TUS quizás esté chorreando sangre porque el 80% repito del voltante es un mineral de estos agregados compuestos con el que se fabrican estos bichitos y ya son muchos sale de ah siempre me va a decir el de nanotecnología ah no pero espérate que ya tú vas a ver que esto y es verdad pero es que a la velocidad el sistema tiene que crecer y muy rápido el sistema este crecimentista tiene que crecer porque si no perece porque ahora se han inventado la guerra con los BRICS ellos necesitan algo los BRICS aquí todos son siglas seguimos bien en el siglo de las siglas los BRICS los países emergentes esto China es que la competencia con China mentira es la avaricia pura y dura es la acumulación por la acumulación cuando yo les hablaba del neoliberalismo este que se nos impuesta es simplemente hacer como decimos en América Latina de la nada limonada es decir del dinero para hacer dinero a nadie le interesa si por el camino se resuelven algunas necesidades humanas pues perfecto la proporción esa de economía financiera y economía real que me rectifique alguien anda de 8 a 2 una cosa así es que no interesa lo importante es y en la cantidad de dinero que está circulando no sé qué va a pasar o ponemos la cuenta cero o ponemos la es que hay que poner la cuenta cero porque es imposible alguien cree que vamos a salir de esta deuda esta deuda soberana que me ha dado cuenta de eso deuda soberana ¿por qué? pues esto es reconocimiento y restitución de la deuda ecológica en el norte es decir el norte tiene una deuda ecológica con el sur el sur nos da su huella ecológica no voy a decir eso raro que el mundo conoce si en el mundo viviéramos como vive imagínense si los chinos tuvieran el nivel de vida de los Estados Unidos sacaba el petróleo al otro día así raro es decir necesitaríamos como 6, 7, 8 planetas ¿no? lo que pasa es que hay unos infelices de Bangladesh que su huella ecológica es de cero, cero no sé cuánto y hay otros que la tienen de 6, 7 ¿no? seguimos comercio internacional justo ¿quién le pone cascabel al lado de eso? condonación de la deuda externa fundamental impuesto para una redistribución de la riqueza hablé de atac tome ¿no? que hay otros impuestos también la iglesia ha propuesto y dice etcétera se lo pasan por el arco de triunfo así de sencillo no le interesa eliminación del comercio de armas señores esto es España en octavo lugar siempre me gusta tirar para nosotros porque somos nosotros también vendemos somos aprendizaje del mar desarrollo del norte que es muy importante desarme para el desarrollo romper con la dependencia económica y cultural y modelo de desarrollo este es un término que aquí sigue en su momento no le gustó pero igual está el nuevo orden internacional como resultado y esto me lo mandó Gisela no sé si es Gisela aquí ¿quién es Gisela? se me está volviendo ¿ah? ¿no fuiste tú la que me lo mandaste? alguien me lo mandó no, es que hay otra Gisela la que convoca la lectura del capital esa no eres tú bueno Gisela me manda esto yo lo encontré divertidísimo yo tenía uno de forma que es que lo puse el año pasado que es volverriéndose ¿no? partido de la risa ¿no? ustedes saben que en el 2008 el capital fue el libro que más se vendió en Alemania si me va aquí aquí todavía la televisión de Madrid es asquerosa dice no vayan a decir la roja cuando esto de fútbol ¿no? los futboleros le decían a sus gestos papanatas esto que hablan no vayan a decir la roja porque como roja y si me va en Alemania resulta que el capital es el libro más vendido fue el libro más vendido de 2008 si la gente se ha dado cuenta que el análisis que hacía Marte la primera crisis capitalista del 57 pues mira que va a tener razón este señor de la barba que además se nos vende los 15M y yo quería terminar con esto que me parece una consigna maravillosa a pesar de todo lo que se diga del 15M todas las críticas que ya tuvimos el año pasado mira repito aquí lo que decimos mucha gente ¿y qué había antes del 15M? ¿y qué había? y decíamos bueno los jóvenes son peludos ahí de trenza y de rastra que no pues mira que no y nos dejaron ese fue cuando recogieron no nos mudamos no nos vamos nos mudamos a tu conciencia siguen teniendo el apoyo del 70% de la población y ¿cómo se manifiesta? pues mira esto es vital la oposición a los desahuces hoy al cabo de no sé cuántos meses años resulta que van a ponerse de acuerdo para los desahuces ¿cuánta gente ha sido molida por existir? yo con esto quiero terminar agradezco y me perdonen que me pasen aplausos